Señores, estáis viendo cómo está esto ahora mismo, ¿no? Pues mira, señores, nosotros vamos por abajo, hemos llegado aquí y mirad cómo está todo el ambiente por aquí completamente lleno de gente, ¿eh? Esto es impresionante, la gente y sus botellones. A nosotros se han oído de las manos, hemos tenido que venir corriendo, nos hemos quedado sin batería en la GoPro, y hemos tenido que venir corriendo para acá para empezar a ganar, ¿sabes? Esto es prácticamente literalmente increíble. Nosotros vamos a intentar ahora acceder dentro, por una de las zonas que estáis viendo por ahí para arriba, gente de todas las nacionalidades, como estáis viendo por aquí, y esto es totalmente impresionante. Y la parte de entrada es justamente allá abajo, que es la zona de disfrutación, que es donde se encuentra aquella zona. Nosotros vamos a intentar entrar por aquí porque somos de prensa y vamos a intentar por aquí, para adentro. Estáis viendo el ambiente de arriba, el ambiente para abajo y nosotros vamos a intentar entrar por aquí. Por allá, por allá. Sí, este hombre. Vamos a intentar entrar por aquí. Acuérdate si vuelves hasta aquí para que me digas. Y vamos a entrar ahora por aquella zona porque estáis viendo ese puente, porque ahora vamos a ver desde el otro sitio, justamente, que es donde... Somos gente de VIP. Somos gente de VIP, nunca me lo he dicho. Estáis viendo aquí las familias comiendo, y nosotros vamos a intentar ahora entrar. Estáis viendo el puente. Puente de Triana. Puente de Triana. Porque está completamente lleno de gente, ¿eh? Completamente lleno de gente. Y nosotros vamos a acceder ahora por esta zona, que es por donde vamos a intentar entrar dentro, a esta zona. Y es donde vamos a intentar documentar. Mirad cómo está aquí el ambiente, señores. Y a partir de ahora esto se completa, se llena completamente de gente. Como vais a ver en unos instantes. Nosotros lo hemos aguantado, señores. Y aquí estamos, con el canal de Sete Fernández, documentando lo que nunca se ha documentado, ¿eh? Desde dentro. Mirad cómo está todo el ambiente por aquí. Y nosotros ya, como veis, vamos para adentro, como estáis viendo. Por este puente, que ahí justamente, ahí delante, es donde se forma toda la pajarraca. Nunca mejor dicho. El poli me abre el inglés. Thank you. Y el poli me dice bye. Me habita con pinta de guiri. Y ahí estoy viendo para adelante, señores, cómo está la cosita. Mira a las niñas, las niñas guapas. Aquí hay gente de todo, ¿eh? Hello, boys, girls. Hello. Ahí estáis viendo, señores. Y ahora nos vamos a meter en el sitio, en el territorio más difícil del recorrido. Donde nos vamos a meter nosotros ahora. Venimos aquí con la samarra de la Laureno, ¿eh? Venimos aquí a documentarlo en el canal de S.T. Fernández, como siempre. Es el raro sitio donde nosotros nos vayamos, ¿eh, señores? Y para allá vamos, señores. Ya vamos accediendo dentro. Como estáis viendo, todo completamente lleno de gente. Y ahora es la zona más complicada donde está. Se forman toda la pelotonera. Y donde ahora mismo estarán recogiendo lo que es el jamón. Que es donde vamos nosotros a entrar ahora, señores. Vamos para adentro. Aquí dentro de un rato no se puede estar. Porque esto aquí puede entrar perfectamente 20.000 personas. Y mira ya cómo está la zona de la automatina. La gente ya medio dormida por ahí. Y nosotros ya, señores, ya vamos entrando en territorio hostil. Comenzamos para adentro. Y ya estamos llegando a la iglesia. Caminando para la iglesia, señores. Estoy viendo ahí las familias comiendo, almorzando, la gente pasando. Están en su casa y ellos ahí están comiendo. Con nosotros ya vamos al cerrito hostil. Vamos.